Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Agario, bueno esta vez Con el Kraken, vamos a ver el chocipo aquí con Joaquín A ver si puedo meterme por aquí Vamos ya, vale, vamos a ver Si podemos crecer un poquito y Y conseguimos reventar a los Primeros, a ver, no estaría mal enganchar a Al demonio ese Que encima me parece que tiene bots Que han vuelto los bots, por si No os habéis dado cuenta, si han vuelto El lag también, eh, también Esta tarde me iba con Con bastante lag, al final parece Que se ha arreglado, buena Joaquín, buena Vamos allá, a ver A ver si podemos crecer un poquito por aquí E intentamos ya ir a Por los primeros, ay Dios mío, ay Dios mío Como te lances ahí Joaquín Buenísima 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 Joaquín Vale, 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 vale No ha estado mal, eh, no ha estado mal, y si se mete ahí Casi que podríamos, eh No lo veo yo muy claro, que vaya a pillarlo Nah, 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 olvídate Le hemos jodido ahí bastante Yo creo que ya, ya está bien Este es el primero, eh Vamos Vale Venga 4400 Bueno, vamos bastante bien Para empezar A ver si Podemos enganchar a alguno más así como nosotros Vamos Joaquín Vale, vale, vale A ver que hay por aquí Porque por ahí debajo Si que no me gusta demasiado Ataca Vale, vamos a intentar enganchar a estos dos Que Están ahí intentando Hacerse amigos Cuidado porque lo acaba de cebar Vale No voy a llegar Podría haberme lanzado Cuidado porque está aquí intentando pescarnos ahí Ahí uno, vale Dale, dale, dale A ver si podemos Reventamos pincho Vale, lo tiene Bueno, pues Vamos allá A ver si podemos enganchar a algunos más así Vale Este que veo por ahí no está mal A ver Vamos para allá Eh, comentaros eso Que tenéis en la descripción Pues el hashtag Por si queréis Dejarme alguna preguntita Del Preguntas y respuestas A ver, porque tengo una mosca por aquí Y eso que he tirado flitantes Debo dejar el hashtag Del Preguntas y respuestas Por si Queréis preguntarme algo aún Que aún no lo he grabado Eh, de esta semana ya no pasa Que lo dejo pasar Lo dejo pasar Y al final se me olvida Ataca, ataca No, no, no Vamos directo Directo a la muerte Directo a la muerte Joaquín Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Lo he perdido Lo he perdido Pero bueno, por lo menos No hemos perdido toda la masa Aún Aún Mira, uno del clan Mateo, ayúdame Ayúdame Que me van a meter una reventada del 15 Dios Pínchalo, pínchalo Pínchalo No, no, no Van a intentar pinchármelo Tenemos que cebarlo Tenemos que cebarlo Pínchalo Corre, 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 corre Corre, Mateo Corre, Mateo Corre, Mateo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Dispara Dispara No, tío, no A ver si no pasa Ah, he intentado un pop Y le ha salido mal Perfecto Perfecto Y si nos cebamos Toma Toma Dios Que suerte Que suerte Por eso El pop hay que tener cuidado Muchas veces Que grande Mateo Ahí intentando reventarlo Lo hemos perdido El compañero de antes No tengo ni idea ya De quien era Ni del skin que llevaba Ni nada Madre mía Que épico Uf Ha faltado muy poco Muy poco Se le ha jugado Se le ha jugado muchísimo Encima de Barben Pues lo hemos reventado Del todo Espera que mira el football Que está por aquí arriba A ver si Vuelve alguno de los dos Del primero No me acuerdo Ni del skin Eh, ya digo Bueno Vamos a ver Podría atacarle Con el grande Y ya está Pero Nada Vamos a dejarlo Ahí Que le hace ilusión Comerse la bolita esa Eh, es este No, este no era Es que ya digo No me he quedado Si lo veo cerca Seguramente Lo recuerde Pero Eh, es Mateo Es Mateo Nos quedamos con Mateo Ya digo No, no sé Está pillando bots este Y va a Va a comerse la bola esa Eh O era el de sumo Si, era uno de sumo Creo Si, y creo que es este Que me está buscando Vale, pues a ver si podemos Hacer el equipo con Mateo Y Y con el de sumo de nuevo Si, creo que era el de sumo Me suena Pero es que está un poco pesadito Este Está ahí Intentando comerme Ahora, vale Me junto No No, no tengo a alguien Y no puedo juntarme De verdad Me cago en 23.000 Dios mío Mateo Voy, voy, voy Espérate un segundito Espérate un segundito Ahora Vale Ven aquí Mateo Que grande Que grande Ah, que es suscriptor también Este del guante Bueno Bueno, vamos a intentar A ver si podemos crecer Un poquito más Eh, pero Vale Bueno, a ver si encontramos Eh, eh, eh Que me ataca Que me ataca Vale, voy a quedarme Con el grandote Eh, a ver si vuelve El de sumo ese Yo creo que era de sumo Ya Lo he visto pasar por ahí Espera Como eso Vamos Ahí está No sé No, no, no Vuelve tampoco Eh, bueno Mateo se lo ha ganado, eh Que se ha lanzado ahí Con todas Madre mía Pero si es que podía Podía incluso meterme Un espacio Y ya está El que ha intentado El pop, ¿no? Iría más del doble De grande Pero no sé por qué No No lo ha hecho Bueno, mejor Mejor Vale A ver si podemos Crecer un poquito más Mira, por ahí Por ahí, por ahí Mateo Meteré Vamos Otra, otra, otra Ah, no Que es un equipo Menos mal Menos mal Que nos ha lanzado Vale, a ver si puedo Cebarlo ahí de golpe Reventamos a esto Sí, por la izquierda Ah No Vamos a pinchar Vamos a pinchar Y ya está Que se coma eso Pinchamos Y que revienta este ¿Vale? ¿Lo tienes? Se le ha escapado ahí Una parte Y cuidado porque A lo mejor con esa parte Que ha pinchado Oh, ha vuelto a pinchar Nada, nada Sí, sí Dividete Te lo voy a explicar No Mateo, Mateo Mateo Que Que nos quedamos sin aún No ¿Qué estás haciendo? Vale A ver si podemos con estos Estamos perdiendo bastante Este no es Es que ese no es Vale, tenemos que reventar a estos dos Y ya Poco más habrá que hacer en el server este Vamos allá Va A ver si podemos con ellos Nos han pescado ahí bastante Al pinchar Vamos Se ha lanzado el otro también Vale, vale, vale Pues ya estamos ahí prácticamente como estábamos Eh Vale No creo que me ataquen, eh Tengo cuatro bolitas por ahí Espérate, Mateo Espérate Mira, voy a darle las cuatro bolitas a ellos Y a ver si Lo suyo sería pincharlo Es bastante grande, eh Bastante grande Así que Cuidado que si Se lo pinchan Nos quedamos Súper vendidos, eh Vale A ver Mira, mira, mira Que acaba de salir un pincho ahí Vamos, vamos Vétele, vétele, vétele Vétele No, que te vas a comer el pincho Dios Era esa, eh Era esa Lo hemos tenido ahí perfecto Bueno, tenemos 15.000 24.000 casi que teníamos Pues no ha vuelto el compañero de antes Yo no sé quién era A lo mejor se ha acercado y no lo he visto Pero... Vamos Vale A ver si puede pasar por ahí Mira Están Creo que la acaban de liar Los de antes, eh Están en un montón de partes Ven aquí, ven aquí Vamos No, he pinchado Me cago en Mateo, Mateo Que la liamos Vale, 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 vale Vamos Vale Me he zampado a Mateo Tío, de verdad Es increíble esto, eh Joder Como me lo he zampado Como me lo he zampado Es que no puede ser conmigo, eh Me he motivado ahí Me cago en todo Mateo Espera aquí Espera aquí Que se nos comen Vale, vale Como la parte de arriba es más grande Nada, ya pude con eso Que se zampe eso Y se zampe a este también Vamos, ataca, ataca, ataca Ataca Mateo Vamos Joder Vale Buena, buena Madre mía Ah, era Era Agustín No Era Era el huevo Sí, era un huevo, ¿no? Me acabo de venir Era el Joaquín Joaquín creo que era El compañero de antes Sí, pues el de sumo ¿Sabes? Decía yo Madre mía Como estoy Vale, vamos a intentar Mira por este Es que tengo una memoria De verdad, eh No lo hago a posta Es que no Es que no A ver si Puede pasar por ahí Pasa, pasa tu bateo Vale Perfecto Venga Mira, mira, mira Lo que tenemos aquí Pasa, pasa No, no vas a poder No vas a poder pasar A ver si puedo pasar yo por aquí Vale Ataca, ataca Ataca ya Vale Y a ver si podemos con el otro, eh Que también era bastante grandecito Si te zampas el pincho ese mejor Vale Si pasamos por aquí Por aquí Y tiene que pasar él Si me ceba No No, no No puede Vale Vale, pues vamos a cebarlo nosotros Vale Lo tiene ¿Cómo? ¿No puede dividirse? ¿Qué dices? ¡Qué mal! ¿En serio? Eh, ¿no será este, Joaquín? Rubiño fan A lo mejor es este Fans A lo mejor es este Que se ha cambiado el nombre No tengo ni idea Bueno, chicos No conseguimos crecer, eh Estamos aquí Vamos a algo lentos con Mateo ¿Será? Es el de Oivo Me dio un espacio Y se lo ha zampado, tío Vale, a ver si podemos con este debajo Que sí que es bastante grande Y ya vamos terminando Porque es que no conseguimos crecer nada Vale, vamos a intentar enganchar a estos Porque llevamos un buen rato Aparte de que vamos algo lentos No enganchamos a nadie ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ahora? Lo que pasa es que tiene el pincho ese No me gusta No me gusta No me gusta Va Vale, tranquilo Tranquilo Está intentando pincharlo, eh Vamos Lo he perdido Pero Este no se escapa Bueno 24.700 A ver Mateo, Mateo No Lo tenía ahí 24.700 Bueno Dandy Míralo, míralo Ahí está Por lo menos vuelve enseguida, eh Mateo Eh, nada ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? Vale Eh, 24.700 Hemos conseguido ahí a última hora Superarlo Porque es que no enganchábamos a nadie Íbamos ahí Algo lentos Y Y no había manera Pero bueno Espera porque Acabo de ver otro Mateo por ahí Acabo de ver otro Mateo Me la ha liado Me la ha liado hoy a ese equipo con el Mateo verdadero No, no, no entiendo nada De verdad No entiendo nada ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Yo, yo, yo flipo Yo flipo Bueno, chicos Ya no podíamos crecer más Total, era Era tontería seguir ahí Pero Que me troleo uno Y que se quede con el verdadero No lo entiendo El troll ese Pero bueno Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Y hasta la próxima Adiós Chau 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 ¡Gracias!